Historia Viva, la memoria del Ecuador. Hola, un gusto estar nuevamente con ustedes para poner a su consideración el programa Historia Viva, una de las recopilaciones audiovisuales más grandes del Ecuador, sintetizada en reportajes y especiales que nos invitan a mantener alerta a la memoria. Esta es la propuesta. En esta edición, Ecuador, de la guerra a la paz. Fuerzas Armadas ecuatorianas, con toda responsabilidad, han tomado las medidas necesarias para evitar una invasión a nuestro territorio. Grupos ecuatorianos que quieren decirle al vecino del sur que ya es tiempo de que cesen estas invasiones. No vamos a retroceder ni un paso atrás. Se registraron nuevas incursiones de helicópteros peruanos al destacamento ecuatoriano de Tigüinza, los mismos que fueron rechazados con fuego antiaéreo de nuestras tropas, por lo que un segundo helicóptero peruano fue derribado. ¡Homenaje al soldado ecuatoriano caído con gloria y honor del Teniente Ortiz! En este momento, ya han sido desalojadas las tropas ecuatorianas, organizadas de nuestro territorio. Ahora, habiendo restablecido nuestra soberanía y manifestando nuestra vocación permanente de paz, declaramos unilateralmente un cese de las hostilidades. Y en ese combate aéreo no hemos sufrido pérdidas. Hemos derribado un avión Sukhoi, un avión A-37 y otro avión Sukhoi se fue botando humo del área de combate. La justicia retumba en los hombres que defienden a nuestra nación. El 26 de octubre, Ecuador y Perú conmemoran 18 años de la firma del Acta de Brasilia de 1998, que puso fin a un conflicto bélico que por décadas libraron ambos pueblos. Hoy que los diálogos de paz resuenan y retumban en la región, bien vale recordar lo que fue la guerra. El último enfrentamiento bélico entre Ecuador y el Perú se inició un 24 de enero de 1985, cuando el Perú inició la movilización de sus tropas hasta la cabecera de las aguas del río Cenepa, una zona aún no delimitada y no tomada en cuenta por el protocolo de Río de Janeiro de 1942. Nosotros, como podrán ustedes suponer, estamos con la resolución de defender este pedazo del territorio nacional, así lo ha resuelto el gobierno ecuatoriano que tiene el apoyo de los otros poderes del Estado y de toda la población. Siempre el Ecuador tuvo una actitud defensiva ante las amenazas del ejército peruano de ocupar destacamentos que estaban en una zona no delimitada y que el Ecuador los tenía desde hace mucho tiempo. El protocolo de Río de Janeiro fue absolutamente injusto para el Ecuador y fue una imposición de armas sobre la base de que América, incluso comprometida con la defensa continental frente a los eventuales ataques del eje nazifascista en la Segunda Guerra Mundial, hizo que el problema de límites del Ecuador no se tratara en la conferencia de Río, sino marginalmente. Se estima que en menos de tres días, 140.000 hombres de ambos lados se movilizaron a la zona de frontera. El 28 de enero el combate era franco y total por tierra y aire en las posiciones ecuatorianas de Tigüinza, Cueva de los Tayos, Bases Sur y Coangos. Un ataque masivo, sin precedentes de parte de las fuerzas peruanas contra estos puntos y particularmente contra el destacamento de Tigüinza. Estamos ocupando tanto la cuenca occidental como la cuenca oriental del CENEPA. Tenemos nuestras bases sólidamente establecidas allí. Hoy ingresaron a las nueve de la mañana ya periodistas de Tigüinza. Estuvieron allí y pudieron comprobar la presencia muy fuerte, muy sólida y muy bien estructurada de las fuerzas ecuatorianas en el área. Nuevamente en el CENEPA se repitió lo que nuevamente había pasado en las escaramuzas con el Perú, de tratar de avanzar más allá de lo que se había acordado en el caso peruano. Y nosotros ahí, lógicamente, dijimos suficiente, no vamos a permitir que esto vuelva a suceder. Era la primera vez que en el campo de batalla el Ecuador se mostraba consistente, indeleble y firme, tanto en tierra como en aire. De hecho, Tigüinza se convirtió en un símbolo del conflicto que el Perú nunca pudo arrebatar al ejército ecuatoriano, al menos por las armas. En este video, el jefe del destacamento de Tigüinza, el coronel Luis Aguas, entregaba el mando al coronel Luis Hernández, quien tenía clara su posición. En ningún momento me ha consolidado ningún objetivo. Y ahí está mi gente luchando con ciertas limitaciones como son las que permiten los rigores del combate. Sin embargo, de estos asuntos, la gente permanece. Ha escrito una página gloriosa de nuestra historia. Ya está escrita y será un ejemplo para todas las generaciones, no solamente de los militares, sino de todos los ecuatorianos. Te felicito y sigue adelante, hermano. Muchas gracias. El hecho que él me haya entregado a mí y yo haya entregado a otros comandantes subordinados del mando, sin ninguna novedad, demuestra la entrega que tuvieron los soldados, los oficiales, en defender un lugar que el Perú nunca, nunca ocupó y que fue Tigüinza, entre otros destructamentos que tampoco ocupó. Las escaramuzas continuaron hasta el 22 de febrero de 1995. Perú fue acusado por varias ocasiones de no respetar un cese al fuego y una declaración de paz que propusieron los países garantes, Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos. Espero que este cese al fuego sea auténtico. El Ecuador no ha atacado ni ha agredido a nadie, ni agredirá, pero permaneceremos vigilantes. Esa es nuestra obligación frente a un pueblo que con generosidad ha confiado en sus fuerzas armadas y en su gobierno. Mientras las tropas ecuatorianas acataban la orden de cesar el fuego, las peruanas lo intensificaban mediante la utilización de artillería pesada, fuego incesante de morteros y cañones de tiro rápido, más algo que sobrepasa los lindes de lo imaginable, como es el uso de armas y procedimientos bélicos que están proscritos por la legislación universal, como los lanzallamas y las granadas de gases tóxicos. De la conveniencia que siempre encontró en que cualquier reunión que se realizara para atenuar las tensiones se diera en el marco de los países garantes, y creo que eso es relativamente claro para todos los presentes. Fue así como se iniciaron los diálogos de paz, se obligó a los países a emprender la retirada de sus tropas y la desmilitarización en las zonas del conflicto, la ruptura entre los presidentes Alberto Fujimori del Perú y Sixto Durán Vallén del Ecuador era notoria. Hoy comienza, cierto es, un proceso del cual la urgente separación de fuerzas es apenas el primer paso. Debemos presentar ante dichos garantes, ante la faz del mundo, todas las argumentaciones que hagan factible la ejecución del protocolo de Río de Janeiro, donde la geografía no lo permitió. Según el gobierno, el costo de la guerra le habría significado al Ecuador más de 250 millones de dólares, el 1% de su Producto Interno Bruto, sin embargo se estima que en realidad habría sido mucho más. Testimonial es el agradecimiento de todo el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas son fuerzas armadas que obedecen a sus mandos y que comprenden que lo que se ha hecho en todo sentido es lo mejor para el país. Muchas gracias. De hecho, el ministro de Defensa José Gallardo reconoció en esta publicación que tuvieron que recurrir al coronel Gaddafi de Libia para adquirir armas por 150 millones de dólares el 4 de febrero de 1995. Podía acercarse al coronel Gaddafi y que era importante la gestión de él para obtener el armamento. Además, hubo el proceso de venta ilegal de armas desde Argentina al Ecuador como país garante de la paz en pleno conflicto. Si Satanás nos hubiera ofrecido el armamento que necesitaba mi país para defenderse, yo le hubiera agradecido. Dios miró y aceptó el holocausto y esa sangre fue germen fecundo. Ahora bien, el contexto económico y político del Ecuador para 1995 y el posterior proceso de paz que culminó ese 26 de octubre de 1998 era nefasto. Esta era la realidad de un país que libraba además de una guerra interna contra uno de los peores sistemas económicos de su historia encasillado en el denominado neoliberalismo. Hemos logrado estabilizar una economía. Hemos logrado demostrar que la economía ecuatoriana está hoy por su diversificación y mayor solidez en capacidad de soportar shocks externos que no habría podido soportar en el pasado. Tenemos indicadores macroeconómicos altamente saludables como la más alta reserva monetaria de nuestra historia, una inflación bajo control, una cantidad de fondos prestables en la economía en términos reales más altos que nunca antes en la historia. Tenemos un sector financiero que ha crecido multiplicando sus recursos para los sectores productivos, productos exportables que antes no se exportaban y que hoy se exportan, una serie de indicadores a pesar de que hemos tenido un precio promedio del petróleo bajo. En plena guerra y el posterior proceso de paz, el Ecuador vivía una debacle institucional, racionamientos de energía, hospitales en condiciones críticas, entidades como el registro civil paralizados y una visión política de derecha radical y neoliberalismo al mando de los tres poderes del Estado. El costo de la guerra en medida en términos económicos era creciente si es que seguíamos manteniendo el conflicto porque implicaba no solo en el momento en que existieron los enfrentamientos armados en la cordillera del Cóndor, enero de 1981, enero de 1995, no solo implicaba recursos gastados cada día y necesitados en mayor escala conforme el conflicto avanzaba. No era raro en ese momento ver al presidente del Congreso, James Miller, apenas empezó el conflicto, volar a Washington a pedir apoyo a Estados Unidos. En Washington estaba en contacto con los más altos líderes del Congreso de los Estados Unidos, de la Comisión Senatorial de Asuntos Internacionales y seguramente con algunos funcionarios de la función ejecutiva del poder ejecutivo en Washington. Esta decisión se tomó hoy de mañana. Creemos que es importante, creemos que es importante si lo piensa el presidente Durán Ballén, que una comisión de esta naturaleza y de este nivel viaje a Washington a exponer la posición ecuatoriana. Si bien es cierto que Estados Unidos era uno de los países garantes de la paz, todo giraba en torno al embajador de ese país y su visión del conflicto. hablamos de un equipo de 40 observadores más o menos entre los dos países y más un equipo de logística y apoyo de 44 personas y pico más o menos. La llegada de los observadores del grupo de observación militar nos puede esperar que la etapa de derramamiento de sangre ha sido sobrepasada y que ahora podemos tratar de resolver los problemas que subsisten. Ecuador había firmado una de las cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional que había sugerido la eliminación de subsidios, impuestos al rodaje, congelamiento de sueldos y venta de empresas públicas para financiar el déficit de la guerra en medio de un creciente conflicto social y así hablaba de que la guerra le significó al país hasta un 4% del Producto Interno Bruto Mauricio Pinto Ministro de Finanzas era el encargado de aplicar las recetas. El momento en que llega la factura de cuánto costó ese conflicto nos queremos olvidar que hay que pagar la factura. Alguien tiene que pagar la factura y la factura los tenemos que pagar todos. Todos, absolutamente todos. Sabiendo que de la modernización de Metel solo una pequeña parte será necesaria para pagar este nuevo compromiso y la gran mayoría de los recursos sería destinada al fondo de solidaridad vigente. En medio de los diálogos de paz y una profunda crisis económica arrancó la campaña política por las presidenciales el más opcionado Jaime Nevod sin embargo los excesos de la derecha en el poder hicieron que el populismo cale en el electorado y se abra paso hacia el futuro. Y hoy que inicio mi campaña política las calles plazas y mercados de todos los cantonios de la patria serán testigos fieles del paso victorioso del compañero Abdalá. Y bueno ya todos sabemos lo que pasó ganó Abdalá Bucaram en 1996 a los seis meses fue víctima de un golpe de estado asumió un interinazgo Fabián Alarcón en 1997 y como una asombra el proceso de paz que se tambaleó por varias ocasiones hasta la llegada de Yamil Mawad en 1998 Fue el momento histórico para Yamil Mawad quien asumiría la presidencia con una profunda crisis económica banqueros autorregulados y reguladores que no demorarían en mostrarse y un proceso de paz que debía terminar Para conseguir la paz externa continuaremos las negociaciones con el Perú bajo la coordinación de los países garantes a quienes agradecemos por su empeño en buscar soluciones apropiadas Somos un pueblo que rechaza la guerra porque cree en la paz El acta de Brasilia fue firmado el 26 de octubre de 1998 en un acto solemne plasmado en estas imágenes y discursos Un momento para la guerra y un momento para la paz Y hoy asistimos al momento en que nacemos no morimos curamos no herimos construimos no destruimos reímos no lloramos sentimos amor y no rencor porque estamos construyendo la paz Esta es una cantimplora usada por soldados ecuatorianos en el conflicto del 41 Aquí llevaban el agua para poder sobrevivir en la selva y quiero que usted la conserve y la guarde Quiero rendir mi homenaje profundo sincero a ese combatiente el año 41 en nombre de la nieta de su nieta la señora Rosita madre del presidente Yamil Maguato aquí presente Es lo importante de los acuerdos de los años que se cierra la frontera se termina se termina por demarcar y cerrar la frontera con el Perú pero por donde por donde el Perú siempre quiso que se cierre no por donde el Ecuador había manifestado este largo trayectoria después del protocolo de Río de Janeiro Los países garantes resolvieron que las altas cumbres de la cordillera del Cóndor y la región de Tigüinza de 20 kilómetros cuadrados pertenece al Perú se concede al Ecuador un kilómetro cuadrado de Tigüinza como propiedad privada bajo la legislación privada del Perú para realizar actos conmemorativos y no militares el Perú deberá garantizar el derecho perpetuo de libre navegación por el río Amazonas y sus afluentes septentrionales establecido en el protocolo de paz amistad y límites de Río de Janeiro el 29 de enero de 1942 el kilómetro cuadrado es algo que para mí es algo de vergüenza en realidad porque es un kilómetro cuadrado son 100 hectáreas es una pequeña finca mediana que cualquier al menos en la costa son más bien pequeñas pero todo bajo la soberanía del Perú es como si usted o yo compráramos una hacienda en el Perú que tenemos que sujetarnos a todas las leyes peruanas el kilómetro cuadrado yo creo que es algo simbólico que demuestra que tuvimos un problema con el Perú y que lo resolvimos lamentablemente a través de las armas pero así también se resuelven los problemas y será siempre motivo de orgullo para los ecuatorianos y poco a poco cuando vayamos acercando nuestros sistemas de comunicación eso será un símbolo y será un orgullo para los ecuatorianos también se establecieron los nuevos hitos 30 en total 23 de ellos en el tramo de 78 kilómetros de frontera no demarcada en la cordillera del Cóndor estamos aquí en esta ceremonia que conjuga estos dos conceptos y aspectos de la vida de los pueblos y de las personas el concepto de unión y el concepto de separación estamos poniendo fin a nuestras disputas estamos poniendo en el pasado los problemas y en el futuro las oportunidades lo que parecía un sueño una utopía un imposible hoy es una realidad tangible este hito simboliza la fuerza de la razón y la razón de la esperanza para nuestros pueblos se cerró la frontera por donde el Perú había querido lo cual significó para nosotros una disminución territorial pero ahora tenemos que mirar hacia adelante desarrollar al país hacerle que el Ecuador sea un país en que todos sus habitantes tengan una vida digna y lógicamente nos hubiera gustado un mejor desenlace pero eso es la política y yo creo que el objetivo final de los dos países era lograr un acuerdo definitivo y la paz no es la que nos hubiera gustado pero al final es sobre las que estamos caminando en la realidad y bueno uno de los acuerdos dice que cualquier ciudadano nacido en el kilómetro cuadrado de Tiwinza cedido al Ecuador tendrá nacionalidad peruana pese a todo se ganó la paz de eso nadie tiene dudas aunque tampoco hubo plebiscitos que lo ratifiquen sin duda alguna una página histórica que bien puede servir de ejemplo para los diálogos de paz que hoy libra Colombia para terminar con el último conflicto armado en la región buenas noches un gusto haber compartido con ustedes historia viva les prometemos más reportajes más especiales más investigación esta es la memoria del Ecuador hasta pronto quiero contarles la historia de un país de dictaduras y dictadores de poderosos y desposeídos de olvido y esperanza donde su palacio de gobierno fue avaliado por dos bandos de militares para captar el poder el público comenzó a aplaudir esprendosamente y donde los deudos de otro expresidente rechazaban honores militares José María Velasco Ibarra rechazo todo honor militar ese país con un jefe de estado que tenía su principal opositor a su tío el jefe del congreso buscando acuerdos en medio de una pugna de poderes inimaginable ese país de la vendetta donde un diputado podía llegar al parlamento con una pistola dorada y abrir fuego en medio del debate pidiendo a otro diputado ese país paralizado por gremios intocables por minorías interesadas ¿y acaso que los de la UNE son impunes o inmunes a que se los sancione? pero también por oligarquías indolentes que ostentaban poderes externos y extremos para rifar lo poco que quedaba pero pese a todo un país que se acopló a las notas tristes que sin tener nada podía cantar podía recitar y podía demostrar que sí es posible enfrentar el futuro ¿por qué mi pensamiento es lleno de este cariño en una hora feliz mi sier esclavo tuyo? ¿por qué nosotros que somos pueblos pequeños no podemos hacer una nación una patria grande ¿y por qué? ¿cómo? por la cultura